Hola gente, espero que se encuentren muy bien. Estamos en un lote de soja en la provincia de Córdoba y en este lote en particular estamos viendo una de las primeras enfermedades que está apareciendo que es la mancha marrón causada por el hongo septoria glicines. Allí estamos viendo en esas hojas cómo se ve el síntoma de la mancha marrón que son esas puntuaciones oscuras, lesiones necróticas, que luego van haciendo que toda la hoja se torne amarilla. Acá se está empezando a poner amarilla, en ese caso desde ese borde, acá desde el extremo, acá la mitad de la hoja y ahí. Y luego va a terminar poniéndose toda la hoja amarilla y esta hoja va a terminar muriendo y quedando en el suelo. Va a terminar quedando ahí. Esta enfermedad es causada, como les decía, por un hongo que es un hongo necrotrófico. ¿Qué quiere decir esto? Que se alimenta de tejido muerto. El hongo ingresa a la hoja, mata el tejido y luego se va alimentando de ese tejido muerto. Ahora bien, ¿cómo funciona un poco esta enfermedad? El patógeno, al ser un hongo necrotrófico, puede quedar sobreviviendo en el suelo, en los restos que hayan quedado de soja de otras temporadas, de otras campañas. Por ejemplo, miren, acá tenemos un tallito de soja. Este tallito de soja ha quedado de campañas anteriores. Ahora bien, como este hongo es necrotrófico, queda alimentándose sin ningún problema del tejido muerto. Esto es tejido muerto. Entonces el hongo pasa todo su ciclo o las condiciones desfavorables alimentándose de este tejido muerto. Cuando llega un nuevo cultivo de soja, el hongo que estaba acá, dice, bueno, hasta acá llegué. Ahora me acaban de poner un cultivo lindo, un cultivo verdecito, sanito, hermoso. Entonces dice, voy a dejar de comer arroz todos los días y voy a pasar a comerme una milanesa. Perdón si hay alguien que es vegetariano. Bueno, una ensalada con, no sé, una ensalada de lechuga, rúcula y tomate. Entonces dice el hongo, ¿para qué voy a seguir comiendo arroz todos los días y ahora me puedo comer este manjar? Bueno, muy bien, comienzan las primeras lluvias. Si ustedes se fijan, acá el suelo está húmedo porque ya llovió. Entonces las gotas de lluvia impactan en este tejido vegetal muerto, este resto de soja que quedó en la campaña anterior. Y las salpicaduras, el hongo, por supuesto, acá esporula. Esporula, produce fructificaciones y esporula. Entonces viene la lluvia, viene la gota, impacta acá con fuerza, levanta las esporas del hongo y caen esas esporas en las hojas basales. Luego en las hojas basales el hongo va a comenzar su ciclo, va a producir la infección, va a producir los síntomas, va a producir los signos. Sobre estas lesiones luego van a aparecer las fructificaciones del patógeno y las nuevas precipitaciones van a golpear esta hoja donde están las nuevas fructificaciones del patógeno. Y esas esporas, por efecto de la salpicadura, van a ir subiendo a un estrato un poquito más superior. Después va a llover y va a seguir subiendo a otro estrato un poco más superior. Llueve y sube a otro y así va ascendiendo la enfermedad en la planta. Por eso es una enfermedad que al momento de realizar el monitoreo la vamos a tener que buscar en el tercio inferior porque sube desde abajo hacia arriba como consecuencia de las salpicaduras de la lluvia. Llueve, golpea, salpica las esporas. Llueve, golpea, salpica las esporas. Llueve, golpea, salpica las esporas. Y así va subiendo. Entonces, como les decía que es una enfermedad necrotrófica, lo lógico es que produzca manchas, que mate el tejido. Una mancha es una necrosis, una muerte de tejido, para seguir alimentándose ese tejido muerto. Eso, por supuesto, genera un problema en la planta porque la hoja está siendo afectada, colonizada por el patógeno. Se produce una defoliación intensa y severa de la planta y sabemos de que si la planta pierde hoja, ¿qué hace con la hoja la planta? Produce la fotosíntesis. Y esos, digamos, nutrientes, mejor dicho, o esos fotoasimilados que se generan gracias a la fotosíntesis, ¿a dónde los lleva la planta? Primero, los lleva a producir hojas nuevas y segundo, los lleva a llenar los granos. Ahí estamos viendo el inicio de la floración. Fíjense, ahí estamos viendo la florcita. Entonces, si la planta pierde hojas como consecuencia de esta enfermedad, empieza a tener menos alimento para poder distribuir a las nuevas hojas y a las flores y a los frutos. Entonces, empiezo a tener o menos rendimiento, pero como consecuencia de que empiezo a tener aborto de flores, puedo tener aborto de vaina, en fin, digamos, si el alimento no alcanza para toda la planta, algo va a tener que abortar esa planta para continuar con su crecimiento. Por eso, es una enfermedad que hay que tener cuidado, hay que seguirla de cerca, hay que respetar los umbrales que se proponen según las diferentes zonas. Eso también hay que tener cuidado. Recuerden que los umbrales son valores de referencia, pero obviamente uno se tiene que hacer asesorar por un ingeniero, por una ingeniera, que realice el monitoreo y determine los umbrales. Miren, acá por ejemplo, esta planta que está al lado, fíjense que también ya tiene mancha marrón en las hojas más basales. Y fíjense el amarillamiento tremendo que tiene esta hoja, fíjense cómo se desprende esta hoja y listo. Después queda ahí, después vuelven las lluvias, acá queda inóculo, el inóculo vuelve a ser salpicado y así sigue subiendo. Entonces recuerden, el inóculo inicial, ¿en dónde está? Está en los restos de soja de años anteriores que están acá. Una vez que este inóculo inicial toca la planta y realiza la primera infección, se va a volver a producir inóculo, pero ahora sobre las hojas. Este es el inóculo secundario. Luego esa lluvia lo salpica, más inóculo secundario, más inóculo secundario, más inóculo secundario, más inóculo secundario. Es una enfermedad muy policíclica porque produce muchos ciclos de enfermedad, o mejor dicho, el patógeno produce muchos ciclos de vida en un ciclo del culti. Por eso es una enfermedad a tener presente en la campaña. Es una enfermedad que siempre aparece. Mancha marrón de la soja causada por el hongo septoria glicines. Eso es todo gente, espero que anden muy bien.